Yo sé que vosotros no me oléis, pero no pasa un vídeo en el que yo no me eche colonia antes de empezar. ¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Yo soy Alma, bienvenida a mi mundo un día más. Y estoy emocionadísima. Yo sé que siempre digo que estoy emocionada, pero estos vídeos, los superhol de material escolar, es que me hacen tremendamente feliz y sé que a vosotros también, y por eso llevo casi tres meses preparando estos vídeos. Y digo esto en plural porque vamos a tener dos. Hay tantas cosas bonitas que quiero enseñaros que no podía dejarla en un solo vídeo porque yo creo que YouTube no va a permitirme subir una cosa tan larga. Así que lo guay de todo esto es que esta semana tenemos uno y el jueves de la semana que viene tenemos otro. Como todos los años también os traigo sorteos, descuentos para muchas de las tiendas que os voy a enseñar. Si que no me entretengo nada, vamos directamente al list. Voy a empezar, como no, con Ale Hop. Si sois nuevos en el canal o si no me seguís de hace mucho tiempo igual no lo sabéis, pero hay algunos diseños que ven en Ale Hop que los he hecho yo y estoy muy emocionada. Y en el vídeo de hoy os traigo muchas de las cositas que he diseñado yo porque me despedido muchísimo que me hiciese un vídeo enseñándolo. Así que traigo de todo. Voy a empezar por las cosas que no he diseñado yo y cuando empiece a enseñar la otra os aviso, ¿vale? Voy a empezar con este neceser, me parece precioso. Y vosotros os diréis, Alma, es un neceser, no es para la vuelta al cole. Yo al instituto y a la universidad me llevaba neceseres en vez de estuches porque llevaba tantos colores, tantos polígrafos que a los estuches normales no me servían para meterlo todo. Así que cuando pasé por la tienda y vi este dije, Dios mío, es perfecto, tengo que enseñárselo. Pone Wild and Free, Love Your Dream. Y el contraste entre el gris y la arpillera me parece preciosísimo. Así que un tip muy guay. Es usar necesarias en lugar de estuches si queréis llevar como yo una cantidad exagerada de cosas. No digáis que esto no es monísimo. Es un estuche para la gafa y el diseño está muy guay porque es una mezcla de mármol, madera y un estampado liso rosa. Están súper de moda. Y la verdad es que llevar las gafas aquí da alegría, ¿lo ves? Y da alegría. Estos productos son nuevos, los han traído este año, no los he visto nunca en tienda antes de este momento. Y son crayones, pero son súper suavitos. Los venden en cajas de 6 que van más o menos en las mismas tonalidades, así podéis elegir los que más os gusten. Y lo más chulo de ellos, o lo que a mí me ha llamado la atención, es que la parte exterior es rígida, es dura, por lo que podéis llevarlos dentro de un acesero, de un estuche o lo que sea, sin que se os deshaga por el calor o manche todo. Y cuando la abrí en la parte de dentro ya tiene el... yo esto lo llamaba ceras de colores. Son súper suaves, pintan genial y es que me encanta el detalle de que podéis llevarlo aquí sin que manche nada. Así si por lo que sea no queréis llevar la caja y lo queréis llevar dentro de vuestros estuches no vais a tener ningún problema. Y de esa misma línea han sacado a estos que son con acabado metalizado. Me parecen preciosos, la parte de fuera no tiene el mismo diseño, es como si fuese una especie de boli, pero cuando la abrí ya sí veis que es una cera, pero tiene acabado metalizado, como unas partículitas que brillan y me parece precioso. Yo aquí tengo dos cajas diferentes, la de los tonos cálidos y la de los tonos fríos. No sé si hay alguna más, pero bueno, la caja de información vais a tener en la web de todo, los links a las cosas que pueda encontrar y así si queréis bichear más, pues no tenéis ningún problema. Yo cuando vi esto en la tienda tuve una vuelta a la infancia. Son bolígrafos, pero bolígrafos con olores. Había de bastantes más olores, yo me traje tres porque me parecía exagerado coger más, pero son cuatro bolígrafos por cada uno de los paquetes y unos tienen acabados pastel, otros tienen acabados neón, otros tienen acabados de glitter y los olores pues son de fresa, papaya, uva, limón, naranja, manzana, cereza, mora... Esto es genial. Yo me acuerdo cuando iba al cole de pequeña y los que tenían estos bolígrafos eran los guays de la clase y pasábamos los bolígrafos de unos a otros para olerlos. Me acuerdo que una vez sacaron uno que era de palomita y nos volvemos todos locos. Por favor, decidme en los comentarios si vosotros habéis usado bolígrafos de olores. De lo que hay mil cosas en Alephob es para decorar bolsos y mochilas, así que he cogido solo un par de cosas para enseñaroslas y que veáis un ejemplo. Esto es monísimo, es un pompón gigante, súper suave, con el enganche en dorado para ponerlo en vuestra mochila o en un bolso si queréis, la verdad es que lo podéis usar para cualquier cosa. Me pareció tan bonito, tan suave, que me lo tuve que llevar. Y por otro lado os enseño este, que está muy chulo porque podéis engancharlo en las llaves o tiene un mosquetón también por si queréis ponerlo sin tener que meter nada por dentro, no sé si me estoy explicando. Y luego llevo un montón de cuentecitas en tonos azules, una de las avalorias en una cámara de fotos y me conquistó. Y los había en rosa, en naranja, en amarillo, con un montón de acabados. Hay llaveros de todos los tipos que os podéis imaginar, la verdad es que es una locura. Si me seguís en Instagram esto os suena porque os lo enseñé hace un montón de tiempo. Son unas cintas correctoras pero en vez de dejar una línea blanca como para tapar el bolígrafo si os habéis equivocado, lo que tienen es una base transparente y encima un montón de dibujitos. Entonces cuando lo usáis dejáis una tira con diferentes dibujos. Pues aquí hay uno de café, de pingüinos, de búhos, de cocodrilos, la más chula por lo menos para mí es la de las banderitas, junto con la de los cafés, me vuelve loca. Había muchísimos más modelos pero bueno, yo tenía en casa un par de ellos y luego también cogí en tienda dos o tres. Y esto si os gusta la scrapbook o os gusta decorar vuestra agenda o vuestra librata, sé que os va a encantar porque, por favor, es que en un segundo lo pasa y parece que lleva dos horas decorado. Me encantan, me encantan y son súper, súper, súper baratos. Y por si os lo estabais preguntando también hay cintas correctoras normales. Esta está chulísima, tiene un estampado como marinero, yo lo llamo marinero porque es de rayitas blancas y azules y el punto en el que podéis girarlo para que salga el tipe o que se esconda tiene un botón. Me parece precioso, además tiene el dibujo de un ancla, esto lo podéis llevar en vuestro estuche sin que se rompa y sin que se enganche a nada y por favor, es que es buenísimo. De bolígrafos hay mil bolígrafos diferentes, mil modelos de bolígrafos diferentes. Yo he cogido solo dos para que los vieseis. Este es de un castu, ya sabéis que los bolígrafos de castu me encantan. Tiene tres puntas y en la parte de arriba como una florecita y lo guay es que la punta es fina, escribe súper suave y es muy cómodo y el otro me parece, es que me parece adorable, es que me parece preciosísimo. Es morado con todos los detalles en gold rose, en oro rosa y tiene un pompón. Es que no se puede pedir más de un bolígrafo y encima lo tenían en un montón de colores. Estaba en aguamarina y era precioso, pero le dije, Alba, contrólate, luego si no el vídeo se te va a hacer miguetir. Pero bueno, que sepáis que lo tienen un montón de colores y que me parecen preciosos. Pegatinas. Pegatinas, posis, marcadores y todo eso han traído muchísimos diseños. Os enseño primero estos dos, que son entre comillas más clásicos, por lo menos estamos más acostumbrados a verlos. Pero los diseños son muy chulos, son bastante guays. Tenemos una gallina, que es como más grande para escribirle notas encima en la barriguita. Y luego unos marcadores de huevos fritos y de pollitos, que me parecen adorables. Y por otro lado tenemos uno de castores, que a mí es que estas cosas me encantan, yo no las puedo evitar. La papelería bonita es como... me llena de alegría el corazón. Pero vamos a ver el siguiente nivel de posis, el nivel supremo. Yo creo que en la empresa dijeron, ¿cómo podemos hacer que unos posis sean más guays de los que ya son? Y a alguien se les ocurrió la maravillosa idea de tener una libretilla que podéis abrir por la mitad y que dentro tengáis packs de posis con diferentes tamaños. De hoja completa, uno más pequeñito y otro que son marcadores y todos van a los mismos tonos. Y este me encantó porque es como si fuese mancha de acuarela, ya sabéis que a mí la acuarela me encanta. Y el diseño me pareció súper divertido, colorido, genial para llevarlo en cualquier mochila. Es que no ocupa nada de espacio y mirad la variedad que tenéis dentro. No sé, me parece muy guay. Pero ojo con este, lo veis y dice, ay qué chiquitillo, qué discreto, qué llevará dentro. Y empiezas a abrirlo y a abrir y a abrirlo y es infinito y tiene montones de cosas que me parecen chulísimas. Hay posis cuadraditos con 20.000 millones de, bueno, 20.000 millones no, exactamente 2, 4, 6, 8, 10 estampados diferentes con diferentes fondos. Unos lisos, otros con rayas, unos de colores, otros más claritos. Y luego tiene 5 posis más en la parte central, más estrechitos, que podéis usar como marcadores o si queréis hacer alguna anotación o lo que sea. Mixto, es que me parece chulísimo. Todo, todo lo que es de Alephop es súper barato. Os traigo también un montón de cosas más, no solo material escolar en el estado puro, sino también cosas para decorar vuestra mesa de trabajo, cosas que os pueden ayudar a organizaros. En serio, en esta cama hay de todo. Y quería enseñaros esto porque me parece súper original. Es una tira de luces LED, pero que en la parte de arriba tiene una especie de tapón. Dentro le metemos la pila y esto lo podemos poner dentro de cualquier botella o de cualquier recipiente. Lo podéis poner en cualquier parte realmente, pero yo creo que está pensado más para botellas para que se queden cerradas, entre comillas. Yo tenía esta botella por casa y le encaja perfectamente. Podéis usar una botella de vino o una botella de Coca-Cola de cristal que daría también muy chula. O de Fanta, bueno, lo que bebáis y lo que os guste. Las lucesitas a mí me vuelven locas. Yo tendría toda mi casa llena lucesitas. Y la casa de los vecinos también. Es genial. Si pasamos muchas horas en la misma mesa todos los días, qué menos que estemos a gusto y que estemos cómodos, que esté decorada como nos guste, ¿no? Sé lo que estáis pensando. Llevamos aquí escuchándote ya 8, 9, 10 minutos y todavía no nos ha enseñado una agenda. No os preocupéis, os traigo dos, que son geniales. Voy a empezar por esta que es, entre muchísimas comillas, más clásica. Para empezar, el estampado de hojas de palmera, yo es que podría casarme con todo lo que esté hecho con estampado de hojas de palmera. Y en la parte de fuera pone, ahora es tu momento. Tiene una goma para poderla cerrar y en la parte de dentro encontramos lo primero todos los meses del año para que podáis usarlo como planificador. Aquí he tenido un poquillo de enchufe. E igual salen justo cuando estéis viendo este vídeo o igual salen una semanita después o algo así. Pero no tardéis en comprarla, que el año pasado volaron. Son agendas anuales, estas para 2019. Y en cuanto a la abrí, lo primero que encontráis son vuestros datos, para que podáis rellenarlos, quiero decir. Calendario completo de 2019-2020. Y luego todos los meses cubre la agenda para que podáis hacer un planning, un horario, fotos con frases motivadoras. Y como veis, esta es la parte de dentro semanavista. O sea, cuando la abrís veis el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todo de la misma semana. Tenéis un espacio para poner vuestros gastos semanales, notas, cosas importantes que queráis hacer. E incluso en la parte del final tiene un espacio para que podáis meter ahí vuestras pegatinas, poses si queréis. Algún ticket que queráis conservar para poder apuntaros los gastos. Y la calidad que tiene es como la de las libretas, es como medio mullidita, no sé explicarlo. Si la habéis tocado, sabéis a lo que me refiero, son geniales. Adoro estas libretas. Pero si lo que queréis es una agenda de estas que las ve y tiran de culo de lo bonitas que son. Tienen mil cosas dentro. Esta es la vuestra. Es mucho más grande, es de anillas, por lo tanto podéis abrirla para escribir cómodamente. Y cuando la abrimos lo primero que nos encontramos son montones de pegatinas. A mí es que esto me hace feliz. Pegatinas coloridas, divertidas, no sé, es que esto es precioso. Estoy muy contenta de poder diseñar para esta empresa. Me hace mucha ilusión porque admiro mucho el trabajo que hacen. Y luego cada mes tiene un divisor que tiene una frase, está diseñada con foil, como brillante, con frases, las letras brillantes. Yo es que, bueno, soy muy fan. Y luego la parte de dentro la podéis organizar un poco como queráis. Veis que ponéis febrero, podéis apuntar el día y la hora y el asunto que tenéis que atender. Esta agenda es para que le echéis un rato, vayáis a tienda y cojáis una y la podéis ver por dentro porque está llena de detalles. Me parece preciosa. Libretas. Las libratas de Ale Hop son geniales. Aquí os traigo solo tres modelos pero tienen montones y montones y montones. Y como veis vuelvo a tirar por estampados de palmera, de cactus, en fin, es lo que se lleva, a mí me vuelve loca. Y en la portada pone ahora es el momento y la otra respira hondo y sigue adelante. Tienen un elástico aquí en el lateral en el que podían enganchar los bolígrafos a juego que los venden también en la tienda. Y las hojas por dentro tienen una cavidad estupenda, son bastante gruesas y no son blancas blancas. Ese detalle me gusta porque si estás apuntando algo en la calle o te da la luz directa no te afecta mucho a los ojos, como que no te hace daño. Y en el final tienen también ese detalle de poder tener este espacio para archivar, para meter cualquier papelito o lo que queráis y me parece muy guay. Y lo que os decía, tenéis el tamaño grande y luego el tamaño pequeñito. De este sí he cogido el bolígrafo para que viese un conjunto completo y pone vive positivo y está lleno de flamencos, palmeras y piñas. Yo es que, en fin, esto lo echáis al bolso para cuando no queráis ir tirando de libretas muy grandes, pues para la lista de la compra, ideas chulas que se os puedan ocurrir por ahí, vuestros planes y listas. Yo es que hago listas de todo, ya lo sabéis. Pues esto, maravilloso. ¡Ay, que me he dejado esto! Esto son notas adhesivas, que antes os he enseñado las notas adhesivas y me había dejado estas para el final. El aspecto es de libreta, pero cuando las abrís son notas adhesivas. Vienen en tres tamaños diferentes y todos siguen en los mismos patrones de colores, de rayitas y me parecen muy útiles, son muy baratas. Y luego es que con esto animáis cualquier apunte, es que se hace más fácil estudiar con estas cosas, no sé si a vosotros os parece lo mismo. Yo hace un momento he dicho que me paso el día haciendo listas, pues yo cuando vi esto es que me vine arriba. Son libretillas, son como cuadernos para exclusivamente hacer listas. Yo me emocioné. Cogí solo dos, me contuve, respiré hondo, solté el aire por la nariz y me llevé solo dos. En la parte de arriba pone Things I want to do y en la parte de atrás tenéis un imán para que podáis pegarlo en la nevera y ver la lista. O incluso si queréis, en vez de usarlo para la lista de cosas que tengáis que hacer, podéis usarlo si queréis para la compra, bueno, para lo que queráis. De nuevo, una de estampado como de acuarela, me parece súper bonita. Y la otra es de Cactus Eses. Y esto es nuevo, estos años anteriores no lo he visto yo jamás en Alephob, son planificadores. He cogido dos para que vieseis diferentes modelos porque uno es horizontal y el otro es vertical. Y básicamente si os pasa como a mí vuestra agenda, se os queda pequeña. Siempre, da igual que tengáis una o dos agendas, siempre se queda pequeña. Así que yo lo que hago mucho es usar organizadoras semanales, los tengo encima de la mesa, voy apuntando las cosas que no quiero que se me olvide hacer. Y así de un vistazo puedo echar un ojo a la semana y organizarme mejor luego en mi día a día. Aquí vienen montones de páginas, os da para muchas semanas. ¿Quién ve esto y no tiene ganas de ser organizado? Yo creo que todo el mundo quiere organizarse. Es que tú te pones esto en la mesa y decídmelo, decídmelo, pues te dan ganas de sentarse a estudiar o hacer lo que sea, pero en tu mesa. Es una tablilla, la parte de arriba tiene una pinza gigantesca que me parece monísima. Y en la parte de atrás tiene como los cuadros para que podáis colgarla si queréis o apoyarla contra la pared. Y aquí podéis poner vuestros posis con las cosas que no queréis que se olvide o incluso si queréis podéis enganchar alguna de las listas que hemos visto antes que podéis pegar en la nevera. Los colores que tiene son geniales, ese verde menta con el blanco, la madera, me recuerda a la playa, al buen rollo y todo esto lo he diseñado yo. Bueno, voy a intentar no emocionarme demasiado, ¿vale? Washi tapes, me dejaron diseñar washi tapes y yo es que así soy feliz. Las cajitas de washi tapes creo que valen 2€, son súper baratas y vienen 4 washi tapes dentro. Estos los diseñé de forma que sean temáticos, tenemos uno que es de gatitos, uno que es más para el cine, bullet journal, agenda y así. Otro que yo lo llamo tropical y el último que es más vintage. Son de una calidad estupenda, se parten perfectamente bien con la mano, decoran que da gusto, ya os digo, bullet journal, agenda, incluso envolver paquetes de regalos. Ahora está muy de moda envolverlos con papel craft y luego en vez de usar cinta adhesiva para cerrarlos, pues usar washi tapes para que le dé un poco de color. Son preciosos, son súper baratos y muchas de vosotras, porque esto os lo enseñé en Instagram en una foto, muchas de vosotras y de vosotros ya me lo habéis enseñado que lo teníais y me hizo muchísima ilusión. Así que si alguien más tiene algo de lo que os voy a enseñar, por favor, decídmelo, enseñármelo porque me emociono, me emociono de verdad, real que me emociono. Y siguiendo con el tema de los bullet journal, también diseñé esto. Son unos cuños, unos sellos que, pues como los clásicos en los que podéis poner la fecha, pero en vez de ser tan sosetes, lo que vienen son frases chulas para poder organizar vuestra agenda o vuestros bullet journal. Si lo veis en tienda, en la parte de atrás del paquete vienen los dibujos de todas las frases que tienen dentro para que podáis verlos sin problema. Y tenemos frases como importantisísimo, hoy toca caprichito, no olvidar, llamar por teléfono, noche de cine, series, momento café, comilona, ver vídeos. Este, por ejemplo, tiene solo diseños que son dibujitos como para hacer separadores en vuestra agenda y así. Esto también me hizo muchísima ilusión. La verdad es que me ha hecho todo mucha ilusión diseñarlo, pero hay algunas cosas como que... Al ser cosas que a mí me gustan tanto personalmente, poderlas diseñar me hizo mucha ilusión. Y todas vienen acompañadas dentro del paquete por una tinta de cuatro colores, que me pareció un detalle muy guay. Me lo quería dejar para el final, pero la emoción no me puede. ¿Estáis sentados? Os voy a enseñar una de las mejores cosas ever. Son cuadernos para anotar cosas, escribir lo que queráis, hacer listas o lo que sea. Y son la leche. Las tapas son duras, son rígidas, muy fuertes. Y todas tienen una parte del diseño que refleja, que es como foy. Las anillas van a juego con el reflejo y la parte de dentro también la he diseñado yo. Y aquí podéis ver una que tiene, pues, to-do list para que no olvidéis de nada. Así tenéis vuestras listas mucho más controladas y sentís, pues, mi presencia cuando vayáis a hacer vuestras listas. Acompañándoos y animando. Otro en la parte interior pone mis notas. Y bueno, los diseños por fuera son Vibrai, que tiene un fondo de florecitas precioso. Este de libretas para grandes ideas me parece muy chulo. Bueno, ¿qué os voy a decir? Es que lo he diseñado yo con muchísimo cariño, así que todos me parecen chulos. Si no, no lo habría hecho. Y el último pone Enjoy y tiene unas hojas de palmera. Estoy tan feliz. Si yo no hubiese diseñado esto, igualmente yo iría a tienda y los compraría porque son geniales. Y encima vienen montones de hojas que son súper gruesos. Antes os voy a enseñar una funda de la gafa. Esta sí la he diseñado yo. Me gustaba mucho la idea de hacer algo vegetal, que fuese con tonos pastel, pero a la vez tuviese algo de vidilla. Así que os puse un tono verdimenta en el fondo. Y el mensaje es Life is Lovely. Esta funda de gafas me parece súper chula. Y me costó mucho decidirme por una porque había un montón más que había hecho yo. Pero bueno, cogí esta. Esto os va a encantar. O bueno, por lo menos yo creo que os va a encantar. No ha pasado nunca que está ahí el bonobús o la tarjeta de algo dentro del bolso, se pega el teléfono y empieza a pitar. O se os imantan las tarjetas del banco. O incluso sabéis que ahora hay mucha gente que está por ahí robando vuestros tatillos de las tarjetas. Pues este cacharrito está hecho de un material que no permite que pasen la onda. No sé explicarlo, ¿vale? Pero no permite que se pueda coger ninguna información de aquí dentro. Las tarjetas van protegidas. Es súper rígido. Es duro. Y además es bonito. Y pone tropical. ¿Qué más? No le puedo pedir a la vida. Y siguiendo esa línea también cogí este espejo que tiene dos espejos dentro. Uno normal y uno de aumento. Así podéis veros todos los poros. El diseño también es mío y tiene un acabado como un poco shimmer. Es muy bonito. Es chiquitín pero a la vez muy útil y no ocupa nada en el bolso. Todos los diseños de tablillas de este estilo que hay en tienda lo hice yo. Y me da como cosilla decirlo. Esto me parece muy guay y muy original porque os sirve para poner fotos, folios, temario que queráis ir mirando. Si queréis, por ejemplo, estáis estudiando los verbos frasales de inglés, engancharlos aquí y tenerlos delante. Y luego podéis colocarlo o bien abriéndolo como si fuese un marco de fotos o bien colgándolo con la parte de arriba en la pared. Y hay de muchísimos estampados diferentes. Yo esto, este me lo han regalado desde Alehop pero yo personalmente me compré cuatro de ellos antes para tenerlos porque cuatro o seis, no me acuerdo. Me compré un montón. Porque me parecen muy chulos y hay muchísimos diseños cuyos colores encajan entre sí de forma que si queréis podéis hacer como un mural en la pared o algo. Y me parecen muy guay. Y las últimas dos cosas que os voy a enseñar son para vuestra mesa de trabajo. La primera es esta porque no podéis deshidratar, beber agua es muy importante. Así que os he traído una botella y la parte de fuera, también la diseñé yo, tiene una manita así de zombie y pone reserva de agua en caso de ataque zombie. Porque soy muy friki. Las botellas de cristal, las tapas como de aluminio es espectacular de calidad. Me parece muy útil y es importante que tengáis siempre agua cerca porque si no se os va a olvidar beber. Por lo menos a mí me pasa si no tengo el agua cerca se me olvida bebérmela y eso es terrible. ¿Cómo cuánto de bonito es esto? Es una jarra que está decorada con un cordón, en la parte de arriba lleva una tapa y todas tienen mensajes. La que elegí yo pone shine bright like a diamond y tiene el dibujo de un diamante. Y dentro lleva lucecitas de las que os he contado antes que me encantan. Y si levantáis el tapón, oculto, está el mecanismo para encenderla y apagarla, o sea que es súper útil. Y a mí es que estas cosas me gustan muchísimo, sobre todo en invierno, como que me da la sensación de que se hace de noche muy pronto y me canso antes de estar trabajando, de estar estudiando. Pero si me enciendo una velita me pongo unas luces de estas chiquitinas. Me parece un lugar más acogedor y me dan más ganas de pasar tiempo ahí. Y que si os pasa como a mí igual queréis probar algo por el estilo. Pasamos a la tienda de material escolar. Hoy te doy una selección muy rara de cosas pero creo que os va a gustar. Esta tienda es súper barata si queréis comprar, por ejemplo, libretas básicas o bolígrafos básicos que os gusten, rotuladores. Además tenéis un código del 5% que os lo dejo aquí y también en la caja de información para que podáis usarlo si queréis comprar algo que os salga más barato. Yo no me llevo nada. Y además de material escolar hay un sorteo que he publicado hace un ratito en mi Instagram. Para que os paséis por allí. Si no tenéis cuenta de Instagram no os preocupéis porque pueden participar por vosotros, vuestros padres, primos, hermanos o quien sea. Decídselo a vuestros amigos que os echen una mano. Instagram ya sabéis que es gratuito así que os lo podéis hacer si no lo tenéis y os apetece. Y vamos allá. Lo primero que pedí fue esto porque me llamó muchísimo la atención. Es pintura a la tiza en tono verde-menta. Me pareció súper bonito y la pedí porque tengo ganas de hacer alguna manualidad con ella así que la volveréis a ver. He visto gente que pinta las portadas de las libretas con esto para luego escribir con tiza. O cajas de frases de fruta y eso para ordenar su escritorio. Así que si os gusta os puede ir genial. Y a mí me pasa cuando ya vuelve a entrar el fresquito, llega el otoño. Que me apetece dibujar, me apetece mucho dibujar. A lo mejor con lluvia de fondo. Yo sé que todavía es pronto para decir esto, que todavía estamos en pleno calor de agosto. Pero nunca está de más ir preparando. Pedí este pack en el que vienen 5 difuminos de diferentes tamaños para dibujar con carboncillo y luego poder borrar y poder, como su nombre indica, difuminar. Son súper económicos y me gusta un montón que vengan diferentes tamaños en un solo pack. Un como este lo tenéis en el sorteo de Instagram. También pedí esto que es un kit de pintura al óleo. Vienen 12 tubitos y la verdad es que las pinturas, los óleos son generalmente muy caros y esto salía muy económico. No recuerdo exactamente el precio, pero bueno, los links lo tenéis abajo en la caja de información. Vienen un montón de colores. A mí es que estas cosas me hacen ser más creativas. Si nunca habéis pintado el óleo, lo recomiendo porque es muy relajante y es muy divertido. Por supuesto pedí también pinceles para óleo. Las de acuarela no sirven para óleo y los de óleo no sirven para acuarela. Así que igual esto me gustó un montón porque venían diferentes tamaños en un solo paquete. Vienen 10 diferentes, con diferentes tamaños, diferentes puntas. Y así por muy poco dinero podéis haceros con un buen equipo básico para empezar. Mola un montón. Y algo que he encontrado en esta página que me ha encantado son estas cositas cartones en telado. Una de las cosas por las que no me animaba a pintar más en óleo es porque los marcos, los cuadros, ocupaban muchísimo espacio y luego no tenía donde guardarlos en casa. Pero cuando me puse a revisar la página web y vi que tenían estos cartones en telado, son como unos bastidores pero no tienen fondo, son planos. Entonces esto podéis archivarlo y almacenarlo muy fácilmente. Así que esto es lo que ha hecho que vuelva a tener ganas de pintar con óleo y os traigo esta propuesta para que la veáis porque mola un montón. Pero ya os digo que podéis encontrar muchísimas más cosas en la web, os recomiendo que le echéis un ojo porque es muy barata. Y por último esta tienda, este barniz que es para cuadros al óleo, para sellarlo y que la pintura no se estropee. Lo he cogido en acabado brillante, pero también tenían en mate por si os interesa. Paso ahora con la página web de Billy Paper y ahí también tenéis un descuento que lo voy a dejar por aquí. Usando el mundo de alma os dan un 10% de descuento hasta el 31 de octubre. Todo lo que estáis viendo son productos de colaboración, las marcas me lo han enviado. A mí no me pagan nada ni por hacer el vídeo ni si compráis los productos ni nada de eso. Voy a empezar enseñando estas dos libretas. Para mí esta tiene cara de conejo, no sé por qué. Porque ningún se te opone que sea un conejo, pero la carita que tiene la boca me da sensación como si fuese un conejo. La tapa es en celeste y cuando la abrimos las hojas son rosas, me parece muy bonita. Pero esta me conquista más el corazón porque los flamencos a mí me encantan. Es de rayas en dos tonos de verde y tiene dibujitos de flamenco encima. Y las páginas de estas son en blanco. Este tipo de libretas para hacer resúmenes de cosas que os tengáis que estudiar me gustan un montón. Para tomar apuntas en clase no tanto porque son muy finitas y se agotarían muy rápido. Pero para usarlas, para apuntar las cosas importantes, cosas que tengáis que aprenderos, resúmenes y cosas así, mola. Las cosas que estoy enseñando, estas me las mandaron ellos, no las elegí yo una a una, sino que me hicieron un paquetito de sorpresa. Y me mandaron estos cuatro paquetes de posis. Dos son como de castu, con su maceterillo. Yo usaría el macetero para apuntar las cosas que quiero recordar. Y la parte de arriba la dejaría libre, pero vosotros la usáis como queráis, por supuesto. Luego también hay un muñeco de nieve gordito para apuntar las cosas en la panza. Y por último un pack en el que vienen seis marcadores más finitos. Uno un conejo, otro una casa, un gato, un zorro, creo que esto es un perro y un arbolito. Y estos marcadores me gustan para separar los temas de los libros. Me mandaron también estas cuatro gomas de borrar que tienen forma. Unas son como de fruta, una fresa, una cala de sandía y una naranja. A mí es que me parece que esto es muy mono. Pero es que mirad el diseño de esta que es como un cucurucho de helado con nata y una fresa. Yo es que esto no sé si podría ser capaz de gastarlo porque me parece precioso. Esto convierte el tema de borrar en algo mucho más especial. Mandaron también un montón de boli. Os lo voy a ir dejando en pantalla para que los veáis. Hay unos que son más finitos, que tienen la punta muy muy finita. Dos son en negro y uno en rojo con estampados de unicornios, de pájaros, de flamencos con piñas, que eso siempre mola. Hay otro que es naranja, que tiene un ciervo, que también tiene la punta bastante finita. Estos bolis me gustan muchísimo para escribir, sobre todo en las agendas que son semanavistas porque así tienen más espacio. Al escribir más pequeñín la punta tiene más espacio. Luego hay uno que es un cazo. Yo no tengo que decir nada más. Esto me vuelve loca. Ya sabéis que he tenido muchos bolígrafos como este porque me encantan. De hecho, una de vosotras me mandó un apartado de correo y me hizo muchísima ilusión. Pero ya lo gasté. Lo tengo guardado. Me hizo ilusión. Y por último tengo este, que es como de un flamenco, pero blanco. Que me parece que pega bastante con la primera libreta que es flamenco. Y ya para terminar con Billy Paper, tengo tres guasites. Uno es de flamencos, que es precioso. Flamenco rosa, naranjita y amarillo. Otro que tiene cabezas de unicornio con la base con florecitas. Me parece muy mono. Pero el que más me ha gustado ha sido el negro. Me ha parecido súper original. Al final viene con flores. No sé explicar por qué me gusta tanto, pero ese diseño sobre todo me ha encantado. Y en la página web tienen un montón más si queréis echarle un ojo. Ya sabéis que lo guastéis. Me encanta. De la página web de Qué Guay os he traído librata. Una colección nueva que han sacado. Las voy a ir dejando en pantalla porque son un montón. Y esta colección lo que han hecho ha sido poner fotografías de fondo. Y en la parte de delante una palabra poco conocida con su explicación debajo. Me parecen muy originales. Y os las voy a ir enseñando por tamaño. Primero la más grande que pone inefable. Algo tan increíble que no pueda ser expresado en palabras. Y el fondo me parece precioso. Son unos pinos nevados con el cielo con un montón de estrellas en tonos moraditos. Y el interior es de cuadraditos. Los interiores los podéis ir cambiando. Hay de cuadrados, lisos y los tamaños también. Me parece una libreta súper bonita. La siguiente que tengo por aquí es etéreo. Extremadamente delicado y ligero. Algo fuera de este mundo. Y el interior de esta, por ejemplo, tiene la hoja en blanco. Ya podéis vosotros elegir lo que más os convenga. Si os gustan para escribir y os gusta que tengan las líneas. O si os gusta para dibujar y que no. Nefelibata. Esta palabra no la había escuchado en la vida. Dice, dicho de una persona soñadora que no se percibe de la realidad. Y las fotos le pegan muchísimo a las frases. Y el interior de esta es de cuadrados. Sempiterno. La imagen de esta me parece muy Tumblr. Que durará siempre. Que habiendo tenido un principio, no tendrá fin. Con los tonos amarillos me recuerda a California. No sé por qué, pero me recuerda a California. El interior es de cuadraditos. Y la última y la más chiquitina, que es perfecta para llevarla en el bolso. Pone Mondo. Limpio y libre de cosas añadidas o superfluas. Con esos tonos amarillos, no sé, me gusta. Además, si es tan pequeñina, la podéis echar fácil en el bolso. Y os voy a enseñar, porque creo que hasta el momento no os he enseñado ninguno rotulador. Y eso no puede ser. Estas son de la marca Tombow, que ya sabéis que me encanta. Que lo uso para hacer lettering y para la acuarela. Y son los Twimto. Tengo dos cajas diferentes. Uno en los tonos brights y el otro en los tonos pastel. Son 12 tonos diferentes, con dos puntas cada uno de ellos. Una más gruesa y una más finita. Y os voy enseñando todos los tonos en pantalla para que podáis ver cómo de gruesa es la punta gruesa. Y cómo de fina es la punta fina. Y también cuáles son los tonos más brillantes, cuáles son los tonos pasteles. Y una cosa que me ha parecido muy guay es que al tener la base en agua, no se corren en los papeles, sabéis. No se expanden por el papel. Y también los he probado alguna vez para usarlos con la acuarela. Como rotulador de acuarela. Es decir, paso el rotulador, mojo bien el pincel y paso por encima del rotulador y se convierte como en una especie de medio acuarela. Me parecen súper bonitos, son muy útiles. Si solo pudiese quedarme con uno de los dos, me encantaría por el de los pasteles porque me encantan los tonos pasteles. Pero los dos me parecen preciosos. Y hasta aquí hemos llegado. Madre mía, qué panza de hablar. La semana que viene vengo con un café o con una botella de litro y medio de agua o algo porque, madre mía. Regaladme un dedito arriba si os ha gustado. Espero que sí. Decidme en los comentarios qué es lo que más os ha llamado la atención. A parte de saber usar los bolígrafos estos que tienen olores porque tengo muchísimo interés en saberlo. También me haría mucha ilusión, aunque sea mucho a pedir. Si no lo hacéis no pasa nada. Pero si me decís qué es lo que más os ha gustado de todo lo que he diseñado, me haría muchísima ilusión. Porque creo que es la primera vez que os enseño tantas cosas que he hecho yo. Y si has llegado viendo el vídeo hasta aquí, te mereces un ole, ole y ole. Y te invito a que lo pongas en los comentarios. Ole, ole y ole. Que sea lo primero que yo lea para que sepa que te has tragado el vídeo entero. Que eres un luchador o una luchadora. Y que tienes mucho aguante. Porque para escucharme todo este rato hace falta aguante. No olvidéis de pasar por el sorteo. Y nos vemos la semana que viene con la segunda parte que va a ser espectacular. Un besazo enorme. Me quedo aquí porque estoy rodeada de cosas. Ya sabéis cómo va esto. Si no me puedo tumbar, estoy haciendo lentamente en la pantalla un fundido a negro. Para que dejéis de verme a mí. Porque no pinto nada aquí en medio de la pantalla. Y que podáis descansar de mi voz y de mi careto. Un beso. Chao.